y la otra compañera muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico sean todas y todos bienvenidas y bienvenidas muy buenas tardes buenas tardes buenas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola ¿Me escuchan? Hola, sí, sí se le escucha Ok, gracias María Yo leía que no me contestaba y yo dije yo solito No No Sí se le escucha Ok, qué bueno ¿Qué tal de calores? ¿Cómo estamos? Regular, digo, yo no he sentido mucho calor Llega la noticita fuerte los invito a que vengan por aquí En San Vicente dice que está, ¿verdad? Sí, desde San Vicente estamos acá Con razón Sí, ¿verdad? Hay, ¿cómo se llama? Hay lugares donde está quizás mejor de temperatura pero aquí está algo bonito ahorita Está algo bonito, sí, sí, mejor Muy bien Voy a compartir pantalla y quiero solamente explicarles algo antes de iniciar Buenas tardes a los que se van incorporando ¿verdad? Bienvenidos a esta clase de Excel básico en la sesión número 8 Bueno, antes de comenzar me gustaría Hola, hola Por ahí yo ya activo su micrófono Ah, no, nada Buenas tardes Ok, buenas tardes Bueno, no solamente antes de comenzar me gustaría comentarles que sobre todo yo entiendo ¿verdad? Ustedes son personas que trabajan personas que tienen bueno, me imagino que a estas horas algunos de ustedes pues se encuentran en su horario laboral y les están permitiendo estar en esta hora con nosotros Entonces yo sobreentiendo de que se está haciendo un esfuerzo grande ¿verdad? por estar aquí presente y realizar las diversas actividades que se les solicita Primero quiero aclarar algo Las tareas que yo les dejo no son obligatorias ¿sí? No son obligatorias Quiero aclarar eso ¿verdad? Las que sí son obligatorias son el que usted realice los laboratorios y exámenes en la plataforma y obtenga el 80% de nota o superior y que asista por lo menos en un 80% de asistencia a esta clase Eso es todo lo obligatorio que usted debe de cumplir en la con nosotros para poder optar a aprobar el curso ¿estamos entendidos en eso? ¿se comprende? Ok Muy bien El segundo Eso es con respecto a la plataforma Yo al inicio les expliqué y hace poco también se lo volví a explicar que para mí es tanto la teoría como la práctica un ¿se recuerdan de este gesto que le hice? Yo sí ¿se recuerda? Para mí la teoría y la práctica deben de estar balanceado 50 y 50 Correcto Entonces yo les explicaba que la plataforma para mí ve la teoría ¿sí? Pero yo les pregunto y yo como tutor ¿cómo me doy cuenta que usted ha aprendido en la práctica? Díganme ¿será que yo me podré ¿será que yo me podré dar cuenta telepáticamente que usted ha aprendido? ¿o desde aquí creen ustedes que yo puedo percibir que ustedes han aprendido? es muy difícil entonces la única opción que yo tuve para optar a saber si usted está aprendiendo o no es a través de las tareas ¿sí? entonces como ya les dije hace un momento no son obligatorias para aprobar el curso ¿verdad? pero si les pido que hagan un esfuerzo por realizarlas porque ahí es donde yo me doy cuenta que han practicado ¿sí? ¿y cómo valoro ese esfuerzo de ustedes? bueno dándoles un diploma particular aparte del inglés corporativo de esa forma ¿verdad? con sus notas ¿verdad? y con el mismo margen de tiempo de desarrollo en la plataforma entonces por consiguiente yo les pido ese favor ¿verdad? ahora si usted no puede si usted no quiere bueno entonces ahí sí ya no podemos hacer nada porque como esto no es obligación ¿verdad? entonces pero yo sí les solicito de la manera más amable que me colaboren en eso porque solo así yo puedo dar fe que ustedes están practicando ¿sí? y si practican aprenden si no practican solo se van a quedar en la teoría ¿verdad? después de este corto mensaje a la nación ¿verdad? esto ojo no es regaño tampoco poco sí así es que no se preocupen si Juan he tenido problemas con el internet no se preocupen en un momento les voy a dejar esa actividad en el foro es en el foro de ayer si no me me recuerdo pero ya no se los pude poner ayer llovió a puras penas logré subir el video de la clase crean me llovió en la noche en la tarde noche y se me complicó bastante y el internet estaba un poquito fallando entonces ahora inclusive intenté ingresar ya se normalizó un poco la cosa esa ¿verdad? pero espero yo que en un momento más tarde pues se los pueda dejar y ayer les dejaría las indicaciones Juan oye le agradezco mucho ahí muy bien entonces estamos claros ¿verdad? con el trabajo Mariel Rosana Jamie ¿sí? ¿estamos? vale sí porque yo la verdad no quiero generarles ningún problema a ustedes mucho menos ¿verdad? mi intención con las prácticas no es si ya he escuchado en algunos casos que miren que yo porque trabajo yo sé que está trabajando si yo supiera que usted no está trabajando esta historia sería totalmente diferente pero yo sé que la mayoría el 90% de los que están aquí están trabajando ¿sí? entonces pero es un sobresfuerzo que lo va a valorar lo va a valorar el que lo emplea usted en la en la empresa ¿quién va a valorar este sacrificio? díganme yo sé ¿quién valoraría ese sacrificio? sí bueno principalmente uno que quiere aprender y la empresa lo agradece porque uno puede dar una mía extra exacto ahí está la cuestión ¿verdad? entonces como les digo yo no este yo espero que con mis con las tareas no estén ahí sacrificando un minuto o dos minutos de su tiempo ¿verdad? si los ejercicios a veces los intentamos algunas en esta semana sí presentación vamos a ver el objetivo y el tema perdón el tema y el objetivo en ese orden vamos a ver el desarrollo del contenido de este día además de eso vamos a practicar y sobre todo vamos a compartir en él lo que estamos desarrollando para luego hacer una conclusión y finalización de nuestra clase el tema de hoy es formato condicional mire es un tema muy muy bonito vamos a ver los formatos inmediatos y un par de formatos condicionales de tipo personalizado ¿sí? entonces quiero que me ponga mucha atención por acá el objetivo es conocer y aplicar formato condicional a los rangos de datos dentro de Excel mediante los pasos proporcionados ¿sí? para la realización de las actividades ¿sí? ¿estamos? muy bien pero antes de ver el tema quisiera saber quienes ya de aquí ya saben o han utilizado o han escuchado sobre formato condicional ¿sí? yo he escuchado pero sí siento que es como complejo pero es bien interesante este tema pero tiene un montón de opciones ¿verdad? sí la verdad que a pesar de que en Excel aparecen solamente cinco secciones para formato condicional el formato personalizado deja mucho espacio todavía para seguir trabajando ¿quién más ha escuchado sobre formato condicional? María yo solo he escuchado pero ni idea nunca nunca lo he usado ok excelente ¿alguien más? tengo una vaga idea es cuando habla sobre condiciones ¿verdad? yo este actualmente no he usado ninguna fórmula así muy bien sí obviamente como hablamos de formato condicional obviamente nos estamos refiriendo a un estado donde debe de cumplirse una condición para que se realice cierta cierto proceso en este caso cuando hablamos de formato condicional formato de simple entonces se le va a aplicar un cierto formato a las celdas siempre y cuando cumplan con una condición ¿sí? estamos entonces ¿qué es formato condicional? veamos lo que es formato condicional es en excel aplicar un formato de manera selectiva a un grupo de celdas de acuerdo a su contenido y este formato se aplicará automáticamente fíjense bien sobre las celdas después de que se haya evaluado y cumplido con una regla una regla de formato condicional yo si dice se oye algo como complicado ¿sí? sí verdad se oye algo así como complicado pero cuando ya veamos en la práctica ok esto lo puedo ocupar para esto lo voy a ocupar para el otro y son indicativos más que todo tienen que ver con esa parte ¿para qué sirve? es algo muy muy interesante escuchemos sirve comúnmente entre los usuarios cuando queremos cambiar la apariencia de una celda en base al contenido ya sea por medio de su valor propio o por medio del resultado de una fórmula aunque dice por acá que sin embargo no existe una función de Excel que nos permita cambiar el color de fondo de una celda o el color de la fuente y por esa razón se creó el formato condicional o sea el formato condicional no es a base de una función utiliza fórmulas si se utilizan fórmulas para aplicar formato condicional pero en Excel nos permite evaluar el valor de una celda para decidir si se le aplicará o no un formato definido que puede ser un formato definido alguna idea que creen ustedes que puede ser un formato definido estamos hablando del formato definido para Excel a ver que podría ser un formato ustedes ya los conocen si diga Walter tal vez cierto tipo de letra o cierto tipo de color de la letra tamaño correcto imagínense que yo tengo un rango de valores y yo quiero aplicarle solamente aquellos valores de la celda que estén entre un rango de datos numéricos un color de fondo a la celda y un tamaño de letra por decirle así ah entonces ese es un formato definido relleno de la celda color de la letra tamaño y tipo de fuente si esos son que formatos definidos si vamos sigamos porque esto está bueno veamos este ejemplo tenemos esta tabla y queremos aplicarle un formato condicional a todas las celdas que contengan el número que sea mayor que 60 si mayor que 60 están marcados aquellos valores todos aquellos valores que cumplen con esta condición sí o no mayores que 60 muy bien sí verdad y cuál es el formato que se le aplica qué formato se les está aplicando a estas celdas veamos un fondo verde claro para la celda con texto verde miren sí se fijan miren sí tienen un fondo verde claro y el texto es verde una pregunta aquí capciosa qué tal si aquí en lugar de 33 hubiese habido un 60 y no un 33 qué pasaría con la condición se cumpliría en esta o no se cumpliría levante dígame ahí por favor ajá walter no cumple porque no es mayor a 60 sino 60 ajá muy bien ¿verdad? porque allá en la consigna dice mayor que no dice mayor o igual ¿sí? estamos ahora si hubiera dicho mayor o igual que 60 entonces ¿qué hubiera pasado? Mariel ¿sí le hubieran aplicado el formato o no se le hubiera aplicado? sí sí aplicaría correcto ojo con eso que acabo de mencionar ojo si hubiéramos dicho mayor el valor que se está diciendo acá no se incluye miren pero si hubiéramos dicho mayor o igual entonces sí se toma desde el valor que se está mencionando ¿sí? estamos ojo con ese dato muy importante ¿ok? ¿sí? seguimos pero no solamente existen los formatos condicionales que acabamos de ver por ahí o más o menos ¿verdad? sino que también permite crear o administrar reglas ¿pero qué es una regla? podemos definir una regla de formato condicional como la o las ahí le faltó la o las condiciones que debe cumplirse para que Excel aplique el formato a una celda si la regla no se cumple entonces no se hará ningún cambio a la apariencia de la celda una regla de formato condicional nos ayuda a especificar dos cosas fíjense bien lo que necesitamos el criterio de decisión para saber si se debe cumplir el formato a una perdón si se debe aplicar el formato a una celda o sea el criterio condicional y luego obviamente ya si se cumple el formato que le vamos a aplicar si le vamos a poner negrita cursiva subrayado el color del fondo el color de la letra el tamaño de la letra el tipo de la letra todo eso entonces en este caso cuando se cumple la regla ¿sí? ok cada regla de formato condicional se puede aplicar a una sola celda o a un rango de celda y a una misma celda puede tener varias reglas de formato ¿sí? condicional es decir que una sola celda se le puede aplicar una o varias pero les quiero recomendar lo siguiente que tomen a criterio no poner más de tres reglas ¿cómo se llama? de formato condicional ¿por qué? porque más de alguna puede chocar y al final no vamos a tener ni un valor de referencia ni otro valor de referencia ¿por qué? porque los formatos condicionales a simple vista lo que nos van a ayudar es a ubicar cierta información de acuerdo a la condición ¿me entienden? por ejemplo en el de la edad lo que estábamos buscando es personas veteranas que estuvieran de 60 años o más ¿sí? entonces aquellos que estuvieran marcados con verde fondo verde claro y texto verde serían aquellos que cumplen con las condiciones de ser mayores de 60 años ¿sí? pero como les digo a priori hay que tener esto muy en cuenta de que no hay que aplicarle más de tres reglas yo eso es lo que he visto en la mayoría de libros que no ocupan más de tres ¿sí? es como el máximo digámoslo así usan como el como la figura del triángulo ¿verdad? con sus tres vértices entonces usan la regla del triángulo para no sobrepasar y que una regla no vaya a sobrepasarse sobre otra regla ¿sí? este es el administrador de reglas de formato condicional miren ¿sí? usted cuando usted aquí las estamos viendo ya para una selección actual se selecciona un rango de valores y se verifica miren si el valor que tiene la celda es menor a 50 entonces que le aplique este formato miren y si el valor es mayor a 60 entonces que le aplique este otro formato ¿sí? estamos preguntas hasta acá aquí en esta antes de que sigamos en esta aquí podemos eliminar regla editarla y crear nuevas también le podemos dar prioridad ¿sí? si la de abajo debe de ser a prioridad entonces obviamente se le da un clic y se sube con estas flechitas y obviamente este pasaría abajo de la nueva regla priori o sea priori quiere decir que tiene mayor índice de prioridad ¿sí? y obviamente que al crear una regla de formato condicional podremos indicar el detalle del formato de las celdas que será aplicado cuando se cumple la condición establecida y dice que por ahí para la mayoría de las reglas tendremos la posibilidad de ingresar al cuadro de diálogo formato de celdas para especificar todo el detalle de formato y este sería el formato de celdas miren podremos cambiarle el tipo de fuente como dijo el compañero el estilo el tamaño el subrayado el color esto es para la fuente miren pero también le podemos aplicar borde y relleno ¿sí? ya lo vamos a ver en la ¿cómo se llama? en la demostración permítanme un momento entonces como dice ahí formato en la sección formato dice que podremos establecer los formatos para los números bueno en este caso como la mayoría pueden ser números pero también se podría en contexto la fuente nos permite elegir la fuente utilizar así como su tamaño y estilo el borde podemos especificar el estilo y color de los bordes de las celdas y el relleno elegimos el color de fondo de la celda o una trama una trama es como un rayado que incorporan o se incorporan dentro de las celdas ¿preguntas? ¿hay alguna pregunta? no, todo bien todo bien ok les comparto yo tengo una duda dígame no sé si las reglas se pueden personalizar por ejemplo en una base de datos de un montón de nombres de personas cierto apellido podría ser como dijimos va a depender bueno primero va a depender de la distribución de las tablas si queremos hacer algo así tendríamos que disponer de que en cada columna haya un nombre un primer nombre un segundo nombre un tercer en la tercera columna un primer apellido y un segundo apellido para que estos estén separados porque a veces puede ser de que al inicio de los dos apellidos no esté el apellido que andamos buscando no sé si me entiende yo si está ahí es que se anuda si se podría personalizar una regla con ciertas fechas que están en una columna cosas así correcto si se puede porque hay una personalización de la regla si vamos a ver vamos a practicar primero si les parece con el que tengo aquí a la mano y luego si creo que nos va a quedar un poquito de tiempito vamos a ver uno más por acá ok y esta no es la tarea ojo esta no es la tarea de esta semana ok voy a ampliar por acá me confirma si se logran ver bien los números si si la vamos haciendo si ustedes gustan como ya se las mandé pueden podemos ir haciéndolas lo que vamos a resolver es esto miren si vamos a resolver los seis ejercicios y esto es lo que nos piden que hagamos miren si dice veamos en el ejercicio ese uno dice ah los valores que superan cincuenta tienen que llevar letra azul y negrita miren veamos me voy a traer esto vamos a ver si me lo puedo copiar en excel veamos me lo voy a copiar acá para tenerlo si y poderlo leer dice en el primer ejercicio estamos aquí miren permítame un momento permítame un momento por favor muy bien vamos entonces con el primer ejercicio ya estamos todos ahí me confirman sí ok sí muy bien entonces fíjense bien lo que vamos a hacer lo primero es que me están diciendo en el primer punto ah dice los valores que superan cincuenta deben de cumplir con tener letra azul y en negrita miren hagan esto por favor vamos a seleccionarlas miren sí y en inicio nos vamos a estilos y en estilos está formato condicional miren le vamos a dar un clic y vamos a usar una regla la regla de los que son mayores entonces aquí dice resaltar para regla para resaltar celda si es mayor que menor que entre si es igual a si el texto contiene que una fecha o valores duplicados aquí cuál me interesa cumplir que sean superiores a cincuenta entonces cuál regla debo ocupar de estas mayor que mayor que le voy a dar un clic vean tengo seleccionada toda la el grupito de celdas mayor que y me aparece esta ventanita miren y cuál es el valor que deben de superar dijimos alguien se acuerda mayor a cincuenta ah mayor a cincuenta entonces aquí voy a borrar miren y voy a poner cincuenta pero me dicen que debe de ser texto azul y qué más texto azul y en negrita miren ah entonces me vengo para acá y tengo que darle donde dice formato personalizado y me va a abrir esta ventana miren sí entonces el texto es en negrita y debe ser de color que decía ahí azul azul vamos a ver si le llamo un azul ahí está miren le vamos a dar un clic en negrita miren y en color azul y le damos aceptar miren vean qué pasó con estos dos valores que están ahí y le damos aceptar qué pasó con los dos con estos dos valores porque se cambiaron de formato al formato que dice aquí porque cumplen con ser superiores a cincuenta miren y este cincuenta porque no lo marcó exacto porque no cumple con ser mayor sino que es igual entonces no cumple con esa condición vamos con la segunda miren la segunda dice los valores que estén por debajo de cincuenta letra roja negrita vale volvemos a seleccionar miren volvemos a formato condicional y acá ya no vamos a seleccionar el que es mayor que sino que los que son menores que miren le damos un clic y vean vamos a volver a borrar aquí lo vamos a poner cincuenta pero no no hay ninguno de estos que cumpla con lo que me han pedido entonces le doy formato personalizado y le digo va a ser en negrita pero el texto va a ser qué color dijimos rojo rojo ¿verdad? le damos clic miren y ahora le damos a aceptar y le damos a aceptar ¿vean? ¿sí? ¿se comprendió? ok y vamos con el último seleccionamos nuevamente miren porque en el tercero nos piden que si son iguales a cincuenta que sean verde y en negrita miren seleccionamos formato condicional igual a miren ponemos cincuenta y luego le decimos formato personalizado va a ser negrita y en color verde miren miren y así les tiene que quedar háganlo por favor si todos lo van haciendo conmigo no voy a dejar tarea ya listo una pregunta no le me llamó la atención que no le cae encima a las reglas tras reglas no le caen encima porque el ejercicio está estableciendo que fíjese bien que las reglas superiores los que superan el cincuento van a ser en azul los que son los que están por debajo de cincuenta con letra roja y los que están los que sean iguales a cincuenta que sean verdes allí se cumple lo que les mencionaba yo anteriormente de que no haya una regla que sobrescriba una de las de las anteriores ¿sí? muy bien Vanessa excelente ahí estamos vaya no sé si se comprende yo si eso que acabo de decir sí sí como cada regla digamos cada número cumplió una de las reglas no le cae encima imagínese que yo hubiera seleccionado y pongo una cuarta regla de todos los valores vamos a hacerlo a ver qué pasa miren formato esto no lo hagan ustedes formato condicional que esté entre le voy a dar aquí o sea entre un rango y otro ¿sí? que estén entre veinticinco y setenta y cinco le voy a decir mire lo que sucede ¿sí? y le voy a dar un formato personalizado que sea negrito y color morado y le doy a aceptar mire ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó con las demás reglas? muy bien excelente esta última no la hagan ¿qué pasó con las demás reglas? se sobrepusieron a las ya establecidas vamos a hacer algo miren vamos a seleccionar todo esto formato condicional y me voy a venir a administrar reglas y vean ¿sí? esta celda está comprendida entre veinticinco y setenta y cinco miren ¿sí? y notemos algo como fue la última tiene mayor precedencia pero que tal si yo la bajo miren ¿sí? le doy a aplicar vean entonces de nada me sirve la última regla ¿por qué? porque como quedó la dejé de último ¿sí? ya no se va a ver aplicado yo sí excelente ahí estamos ¿verdad? me salió bien muy bien ¿sí? entonces por esta razón no voy a hacer uso de esta regla y me quedo ahí miren ¿sí? ¿preguntas? ¿preguntas? yo diga yo yo cuando quise hacer una de las reglas tomé las letras también y me las cambió si yo quisiera por ejemplo o sea agarrar una base de datos así grande digamos y seleccionar solo números o algo así poner una sola regla ¿cómo hago para que no me cambie algo que no es un valor como número por ejemplo no tiene por qué cambiarle igual mándeme captura de cómo fue que le cambió ¿le cambió los números o le cambió los textos? me puso me puso me puso el color que le pedí a todo el texto y solo y solo me seleccionó los números que caían en la regla ¿no le aparecen así como están acá? ¿cómo no? ¿cómo no? yo lo hice de la manera que lo vi hacerlo a usted pero yo quise probar agarrar el texto y los números cuando la red textos las dos columnas ajá exacto vaya pero acordémonos vaya primero hay que entender lo de los ejercicios ¿verdad? en los ejercicios o sea nos plantean ¿qué es lo que vamos? Julissa usted le puso otros colores ¿verdad? si le pone otros colores le van a quedar distintas a como los tenemos acá porque ahí no lleva relleno de fondo pero para que lo revise ahí ahí tendríamos que ver ¿qué fue lo que usted puso de condición Walter? porque en ese caso ya lo vamos a ver aquí en este ejercicio en el cuarto de acuerdo ahí sí se va a marcar el texto dependiendo de de esa columna y vamos a hacer otro dependiendo de esto por eso le digo vamos con el ejercicio dos ¿sí? veamos lo que nos dice el ejercicio dos voy a copiar voy a pegar acá fíjese que en el ejercicio dos nos está pidiendo un sí pero veamos cuál es la diferencia ahora acá sí dice los valores ejercicio dos los valores que superan el objetivo letra azul deberán de llevar perdón letra azul y negrita realmente aquí esto que vamos a hacer es como como lo como lo que se hizo acá pero aquí se usa una celda objetivo a eso le llamamos acá este elemento ok Walter muy bien entonces bien prácticamente esta columna nos va a quedar igual que esta lo mismo me están pidiendo sí lo mismo vean sí lo mismo los mismos elementos me están pidiendo vamos a seleccionar fíjese bien esto sí vamos a seleccionarlo y lo que vamos a ver es que le vamos a aplicar un tipo de regla miren vamos a ver acá sí formato condicional vamos a crear nueva regla miren y le vamos a dar clic aquí donde dice aplicar formato condicional únicamente a las celdas que contengan dice miren y se nos cambia cada uno de estos cambia los valores miren de lo que se pide acá vamos a usar el segundo miren sí aplicar formato únicamente a las celdas que contengan sí y ahora nos vamos a la descripción de la regla dice dar formato únicamente a las celdas con que me están pidiendo a mí en el primero los valores que superan el objetivo letra azul ok entonces vamos a decir el valor de la celda mayor que sí miren cambió la ventanita miren estaba entre pero miren le damos mayor que y le damos clic acá y ahora podemos dar clic acá miren sí y convierte la celda en una celda de una referencia con qué tipo de referencia qué tipo de referencia absoluta absoluta porque no se va a mover miren le damos aquí otra vez un clic y ahora le ponemos es letra azul vamos a darle formato miren es negrita y color azul vamos a buscar el azul azul claro ok le damos acá y le damos a aceptar miren y le damos a aceptar ven y se volvió a aplicar al 60 y al 75 volvemos a hacer lo mismo miren formato condicional nueva regla volvemos aquí y le decimos que el valor de la celda esté sea menor que y aquí le ponemos 50 miren y el de menor que color tiene que llevar roja y negrita negrita roja miren ven y por último el último es los valores que sean iguales al objetivo deben de ser verde y negrita ven si nueva regla formato a únicamente la celda que contengan igual a miren y el valor de la celda y nuevamente tenemos que ponerle que son negrita y color verde miren y vean esto es muy interesante miren cuando le dan aquí clic administrador de reglas muestra la selección actual y muestra las reglas que se han aplicado miren hagamos el segundo ejercicio por favor veamos muy bien jose excelente se va comprendiendo lo del formato condicional walter muy bien ok jonathan no vayan a estar contiendo pegando hay que hacerlo todo juntos ok estamos vamos con el ejercicio tres veamos acá ejercicio tres dice los normas de personas cuyo valor estén por debajo del objetivo tienen que quedar en letra roja y negrita miren walter esto es lo que usted decía miren si ok veamos algo acá vamos a a ver si que no vamos a seleccionar todo sino que solamente vamos a seleccionar los nombres miren si y veamos dice el ejercicio los nombres de personas cuyo valor estén por debajo del objetivo cuál es el objetivo 50 miren si estamos entonces seleccionamos los nombres ojo hoy son los textos miren hoy son no ya no estamos hablando prácticamente de 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 no estamos hablando de de números sino que de textos miren si y nos da le damos formato condicional y le damos nueva regla aquí vamos a hacer una excepción vamos a hacer uso de una fórmula lo que mencionaba por ahí alguien verdad si entonces qué es lo que yo quiero qué es lo que quiero mostrar o o que se muestre en esta fórmula primero queremos decirle que si h5 pero fíjense bien que estamos usando el 5 eso que quiero decir que cuando se ejecute esta formato condicional hacia abajo solamente se va a quedar con h h y los números se van a modificar entonces aquí en la primera fila va a evaluar si h3 h3 perdón es este verdad es eh si h5 perdón que este valor es menor que el que está arriba si con eso que le he puesto yo ahí estoy creando una condicional entonces le vamos a poner que el formato sea negrita y el texto sea rojo si no sé si se comprende esto que estamos haciendo acá le estoy diciendo que si h5 que es 20 es menor que h3 que es 50 que le aplique este formato sino que no haga nada mire si pregunta que nombre van a cambiar y con el formato que le hemos dado alguna idea el de javier el de antonio porque son menores a los 50 que menciona el objetivo exacto mire vamos a aceptar mire periqueta si yo le pongo 70 por ejemplo mil si también porque el objetivo es mayor a lo que me hemos puesto correcto imagínense que le pongo 9 o le pongo 15 ve es dinámica el cambio del formato condicional es dinámico cuando tenemos una celda llamada objetivo mire si si le ponemos 75 casi todo ve pero porque no cambia de color los números sino que los nombres si estamos seleccionando H y no G porque en la condición le dijimos ver porque en la condición revisemos lo que dice dice mire utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato y entonces le estoy estoy haciendo una fórmula para que me detecte que evalúe los números pero los cambios los haga en en las celdas de texto diga Juan elegí todos los nombres y me fue me fui a a hacer la nueva regla verdad al querer la agregué si los nombres me agregó SG es 5 o sea lo de los nombres donde yo los he puesto pero no vi como agregó la segunda el segundo formato vaya aquí dice usted no 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 atrás voy a poner la mándeme la captura para continuar ahí me he quedado para agregar lo siguiente G20 sale diferente porque creo que sea otra línea siempre creo que la misma columna pero otra línea y por eso es que se ve diferente al de usted pero para agregar lo siguiente ya me quedé pero G20 no está usando este mismo archivo no este yo lo 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 empecé a digitar ah ok sí pero ahí tendría que ver el contexto de su ejercicio para saber dónde que se quedó porque vaya aquí el proceso era seleccionábamos los nombres mira sí formato condicional nueva regla y le damos aquí sí entonces íbamos a poner la fórmula igual numeral H en este caso es H5 sí al 60 no al 60 al 60 y poníamos este valor como H3 mira y el formato que le íbamos a establecer aquí era negrita y en color rojo mira y así le tenía que quedar ah pues ahí me quedé para digitar los demás los hice bien pero ya como no estábamos digitando en el anterior ok aquí solamente voy a borrar uno porque este ya lo estamos aplicando muy bien ya lo hicieron ahí en el en el de ustedes el ejercicio 3 yo tal vez estoy poniendo algo que no es porque pongo usar fórmula pongo igual perdón igual H5 pero el H5 tiene que llevar el signo de dólar antes de la H sí tiene el signo de dólar antes de la H y del 5 también no el 5 no el 5 no tiene que llevar signo de dólar antes antes del número es así miren vean se lo voy a volver a poner administrar regla aquí está miren es igual tiene que poner el signo igual dólar H 5 menor y en el otro dólar H dólar 3 ahí sí porque vamos a fijar la celda objetivo sí porque me lo marcaba todos ajá no sé quiero ver ahorita revise ahora y me dice ¿alguien más tiene alguna duda ahí? no yo sí porque todos los nombres me lo está poniendo en rojo a mí también pero quiero ver otra vez veamos la fórmula miren se vienen denle administrar regla y le dan editar miren esto es lo que tienen que poner miren veamos vaya ya a María ya le salió a Walter yo creo que como estabas haciéndola no es de editar creo que no por eso no me daba pero ya me salió los demás ya lo hago como no había descargado su formato lo estaba haciendo yo lo empecé digitando y por eso otras líneas estaba usando si por esa razón es que yo por eso le decía que tenía que ver su contexto para poderlo ayudar porque si no no íbamos a poder vamos con el ejercicio 4 dice las facturas o sea quiere toda la línea cuyo resultado posea pendiente dice miren o sea las facturas que digan aquí pendiente tiene que marcarme toda la fila miren si y eso como se hace ok vamos a seleccionar primero todo esto miren por favor vayan conmigo si le damos formato condicional nueva regla si y aquí nos vamos a venir a utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato miren si y vamos a ver acá vamos a colocar el signo igual y vamos a decir dólar de 13 quien es dólar de 13 es esta celda miren le vamos a fijar en de pero el número no lo vamos a fijar miren si que lo que esté en esta celda sea igual a pendiente si dice eso miren le vamos a poner formato negrita con color vamos a ponerle automático pero que el relleno sea celeste miren este le vamos a poner no 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 este también está muy fuerte este le vamos a poner miren es un celeste vamos a dejarle esto ok le damos aceptar vean si y ahora le damos aceptar miren miren y me le me le aplicó a toda la fila miren si voy a volver a poner la 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 regla para que la puedan ver ustedes miren es esta vean y la fórmula es esta pregúntas 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 ok vamos con la siguiente entonces ejercicio 5 veamos lo que nos piden muy bien muy bien veamos en el ejercicio 5 nos piden dos cosas en el primero dice el valor más alto dice miren vamos a seleccionar miren esto si y quieren el valor más alto ok entonces me vengo a formato condicional si y puedo usar el reglas para resaltar miren no aquí vamos a usar vamos a usar nueva regla creo vean veamos si usamos nueva regla o si vamos a usarlo como nueva regla mejor si le vamos a dar aquí nueva regla y le vamos a dar aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior dice si y como aquí dice los más altos vamos a poner aquí los últimos si permítame un momento por favor bueno entonces como me piden el mayor aquí dice que me daría los últimos 10 mayores más más altos pero yo solamente quiero uno el más alto entonces solamente le pongo uno miren si y le pongo el formato cuál sería el formato acá que quiero fondo azul veamos letra blanca y negrita ok entonces me voy aquí y le doy fondo azul letra blanca y en negrita miren y le doy aceptar permítanme otra vez bueno entonces miren le damos acá para ver nuevamente la regla y aquí está miren dice uno inferior ah entonces me equivoqué el inferior cuál era el valor más bajo era color fondo rojo miren ah pues me equivoqué era aquí fondo rojo le vamos a dedicar y solo le cambiamos el fondo rojo le damos aplicar vean y dice uno inferior yo me había equivocado veamos ah entonces bueno sí lo voy a dejar así porque ya lo hice no porque aquí le tenía que poner los primeros vean sí y como le puse los últimos me puso el más bajo bueno lo voy a dejar ahí vamos a darle nueva regla de cambio sí lo mismo pero ahora vamos a poner acá los primeros sí y en este caso sería hoy sí azul negrita y blanco veamos vean sí entonces tenemos uno inferior y uno superior miren sí volvemos a mostrar acá y veamos las reglas ok sí el uno superior primeros y uno inferior de los los menores miren sí no sé si el bien ya lo pudo hacer ok excelente vaya como no nos queda mucho tiempo ya que les quede la tarea hacer el último miren sí dice que tienen que hacerlo superior al promedio o lo hacemos ya porque creo que ese bien los valores más altos de la media dice si no lo hacemos aquí porque ya no nos va a quedar tiempo los valores más altos de la media cómo lo vamos a hacer ah ok miren lo vamos a hacer aquí rapidito super seleccionamos formato condicional y nos vamos a nueva regla miren y aquí vamos a seleccionar aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio miren sí entonces aquí le damos por encima de solamente eso miren le damos formato negrita con letra blanca negrita con letra blanca y el relleno se lo ponemos azul ven y le vamos a aceptar ven y nos tiene que marcar solamente el 8 y el 10 sí muy bien guarden esa sería la tarea de hoy no vamos a no les voy a mandar no les voy a dar otra cosa para que hagan tarea ok lo que sí aquellos que quieran practicar les voy a mandar esto de aquí miren por si alguien quiere trabajar ahí guarden esto esta sería la tarea de este día ok muy bien vamos a cerrar porque ya nos pasamos el tiempo para disculpar pero si lo dejaba ahí nos íbamos a quedar con dudas y no quería no quería eso así que le voy a tomar captura para la asistencia así que listos sonríen uno dos y tres muy bien me van a disculpar que le robé unos minutitos extra verdad no ha ha sido pues sin querer queriendo verdad así que nos vemos el día de mañana y ya tienen la tarea del día de hoy así que feliz tarde y bendiciones yo la mando para que hagan su registro de asistencia virtual feliz tarde nos vemos muchas gracias gracias feliz tarde feliz tarde